Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 15 de Enero recordamos al Beato Arnoldo Hansen Significado del nombre Arnoldo, que tiene el poder del Águila El 15 de Enero de 1909, a los 71 años de edad Moría un verdadero apóstol de Cristo Nació en Alemania, el 5 de noviembre de 1837 Su frase favorita fue Quiero trabajar a fin de que el Evangelio sea extendido sobre la tierra Afirmó también Fuertes y valientes deben ser los soldados que luchan por la causa de Dios Fundó los misioneros del Verbo Divino Y las misioneras siervas del Espíritu Santo De la adoración Estas obras hablan por sí solas En la adoración La adoración La adoración Gracias.